¿Qué tal amigos? Buenas tardes, sean bienvenidos al presente avance de la noticia. En la iglesia San Francisco de Caracas se realiza una misa por la pronta recuperación del presidente de la República, Hugo Chávez. Veamos cómo se desarrolla esta actividad. Los reyes ofrecen al niño bendito, que se lo merece, al niño bendito, que se lo merece. Bueno pues señores, bueno pues señores, me marcho cantando, atoco a otra puerta, que me está esperando, atoco a otra puerta, que me está esperando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia que nos alcanzó Jesús, el amor del Padre y la fuerza del Espíritu, esté siempre con ustedes. Queridas hermanas y hermanos, hoy ponemos a Jesús como centro de nuestra vida, de nuestra oración. Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, para pedirle, para dar gracias, para decirle gracias Señor por este año. Gracias por las cosas bellas que nos has regalado. Gracias por la vida, no sé por cuántas cosas podemos darle gracias a Dios en este momento. Yo solamente les invitaría a que en esta tónica de oración, nos podamos sentar. Y que desde el silencio de la vida, le podamos decir hoy, 31 de diciembre, un gracias Señor, un agradecimiento. Que brote del alma, hagamos ese momento de silencio ahora, quedémonos en silencio por un momento. Este es para acción de gracias. Después vendrá el momento de la plegaria, de la petición. Pero por ahora, darle gracias a Dios. Gracias. Gracias. Esta hora de la tarde, 5, 13 minutos, nos encontramos transmitiendo en vivo directo desde la Iglesia de San Francisco. donde el día que hoy, se han reunido un grupo de venezolanos para hablar, agradeciendo como tradicionalmente se hace de esta Iglesia, a Dios. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Para pedirle por la salud del Presidente de la República, Hugo Chávez. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Señor, hoy venimos a entregarte. Las 365 páginas que hemos escrito, que hemos escrito de muchas maneras, entre alegrías y tristezas, entre gozos y esperanzas. Esas páginas son cada uno de los días que nos regalaste. En esas páginas hay como un álbum. Ahí están los rostros de los seres que amamos. Ahí están los rostros de las personas que nos han hecho el bien durante este año. En esta acción de gracias, Señor, está la mirada tierna del amigo, de la amiga, de la persona que pusiste a nuestro lado, para que te alabáramos, para que te alabáramos desde el servicio que ellos nos prestan y nos hacen cada día. Por eso, Jesús, cuando el año se acerca a su final, nosotros queremos seguir creyendo en la esperanza y en la vida, porque nos sigues regalando vida. Y por eso te agradecemos, Señor. Señor, cómo no alabarte y bendecirte, si seguramente en este año hemos pasado por momentos difíciles, por dolor, por enfermedad, hemos estado en peligros. Tal vez muchas veces al borde de la muerte y sin embargo nos has regalado la vida y nos sigues protegiendo. Por eso, gracias, gracias, Señor. Gracias porque nos concediste escribir estas 365 páginas y porque nos sigues dando vida para seguir escribiendo la historia de mi vida, de la vida de nosotros como pueblo, de la vida de todos los hombres y mujeres de este país. Gracias, mi Señor. Gracias. Gracias, Señor, gracias. Todos. Gracias, Señor. Gracias. Vamos a escuchar ahora la lectura de un salmo para ir ambientando nuestro momento de oración. Es algo que va como brotando del Espíritu, que lo vayamos viviendo espontáneamente y que ustedes, amigas y amigos que nos siguen a través de la televisión, se puedan unir también a esta acción de gracias, a esta plegaria, a esta oración que en esta tarde nos hemos propuesto realizar desde el corazón de Caracas para toda Venezuela, para las hermanas y hermanos que están hoy aquí participando, pueblo de Caracas, gente asidua en la oración que viene también a pedir por la salud de nuestro Presidente, al Señor, a Cristo, y las autoridades que nos acompañan también a cada una y a cada una de ellos les invitamos a que sigamos inmersos desde la profundidad de nuestra vida en este momento de oración que nos convoca en un lugar tan emblemático como es esta Iglesia de San Francisco para el pueblo de Caracas y para Venezuela. Escuchemos el Salmo. Desde aquí. Amo al Señor Porque escucha mi voz suplicante Porque tiende su oído hacia mí en cuanto lo invoco Me apretaban las redes de la muerte Me alcanzaban los tormentos del abismo Preso de angustia y de congoja invoqué el nombre del Señor Por favor, Señor, salva mi vida El Señor es clemente y justo Nuestro Dios es compasivo El Señor guarda los sencillos Estaba yo agotado y me salvó Alma mía, recobra la calma Porque el Señor fue bueno contigo Arrancó mi vida de la muerte Mis ojos de las lágrimas Mis pies de la caída Caminaré en presencia del Señor En la tierra de los vivientes Palabra de Dios Ahora escuchamos Otro aguinaldo Y desde ahí Nos ambientamos para escuchar el Evangelio Para participar del Evangelio Quédense sentados Y disfrutemos de este año Comienzo y saludo Comienzo y saludo Comienzo y saludo Comienzo y saludo Comun buen regalo Este aguinaldito De un venezolano Comienzo y saludo Comun buen regalo Comun buen regalo Comun buen regalo Pidiendo salud Y que no lo traiga El niño Jesús Y que no lo traiga El niño Jesús El niño Jesús El niño Jesús El niño Jesús Pidiendo a Ginaldo Con su maraquita Cantando bonito Con su maraquita Cantando bonito Cantando bonito Cantando bonito Cantando bonito De noche y de día Y que nos bendiga Con mucha alegría Y que nos bendiga Con mucha alegría Con mucha alegría Con mucha alegría Con mucha alegría La voy a parar Porque ya mis manos Quieren descansar Porque ya mis manos No quieren descansar El Señor está con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos Cuando volvieron A donde estaban los discípulos Vieron un gran gentío Y unos letrados Discutiendo con ellos En cuanto la gente Lo vio Quedaron sorprendidos Y corrieron A saludarlo Él les preguntó ¿De qué están discutiendo? Uno de la gente Le contestó Maestro Te he traído A mi hijo Poseído Por un espíritu Por un espíritu Que lo deja mudo Cada vez que lo ataca Lo tira al suelo Él echa espuma Por la boca Rechina los dientes Y se queda rígido Dije a tus discípulos Que lo expulsaran Y no han podido Y no han podido Él contestó ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Contestó Desde niño Y muchas veces Lo tira al agua O al fuego Para acabar con él Por eso Si puedes hacer algo Ten piedad de nosotros Y ayúdanos Jesús le respondió Que si puedo Todo es posible Para quien cree Inmediatamente El padre del muchacho Exclamó Creo Pero ayuda Mi falta de fe Viendo Jesús Que la gente Se agolpaba Sobre ellos Reprendió Al espíritu Inmundo Espíritu Sordo Y mudo Yo te lo ordeno Sal de él Y no vuelvas A entrar en él Dando un grito Y sacudiéndolo Salió El muchacho Quedó Como muerto Tanto que muchos Decían Que estaba muerto Pero Jesús Tomándolo de la mano Lo levantó Y el muchacho Se puso en pie Cuando Jesús Entró en casa Los discípulos Le preguntaban Aparte ¿Por qué nosotros No pudimos expulsarlo? Respondió Esa clase Solo sale A fuerza de oración Palabra del Señor Siéntense Y reflexionamos Un momento En este Instante de oración Cuando estamos Delante de Jesús Sacramentado Cerrando este año Dándole gracias Ustedes Las Y los que nos siguen A esta hora Por televisión Por los medios De comunicación Que están transmitiendo Esta Esta oración Y a ustedes Hermanas y hermanos Que están aquí Para orar En San Francisco Para esta acción De gracias Hemos escuchado Un evangelio En el que Jesús Cura Un epiléctico Claro Para La cultura judía La epilexia Era un Era producto De un demonio De un espíritu malo Que estaba Que estaba Dentro De la persona Esa era La interpretación Que se hacía Y Jesús Que Está ahí Delante Reprende A los discípulos Primero que nada Y los reprende Porque no tienen fe Esa es la pregunta ¿Por qué Esta gente Incrédula Esta generación Incrédula Hasta cuándo Tendré que estar Con ustedes Acaso el milagro No es posible Si tenemos fe Y luego Hace esa pregunta El papá Le dice Si puedes Hacer algo Ten piedad De nosotros Y ayúdanos Expresión Interesante De la biblia Si tu puedes Señor Hacer algo Ten piedad De nosotros Y ayúdanos Y Jesús Le responde Con otra Pregunta Que si puedo Que si puedo Todo es posible Para quien cree Todo es posible Para quien tiene fe Que si puedo Claro que puedo Le dice Jesús Y el papá Que se hace eco De la voz nuestra Seguramente De todas Y todos los que Estamos aquí reunidos ¿Cuál es la respuesta Del papá Ante eso? El papá Le responde Creo Señor Pero ayuda Mi falta de fe Importante eso También hay que Pedírselo al Señor Porque muchas veces Nos falta Nos falta Esa fe Eso Lo tenemos que Pedir siempre Señor Aumenta mi fe Haz que mi oración Esté impregnada De fe En ti De que si es posible Hay mucha gente Sencilla De nuestros barrios Y de nuestros campos Que nos demuestra Con su vida Que si es posible Porque te hacen la pregunta Y como ha logrado Esto Si yo creí Que era imposible Para esta persona Claro que si Lo pudo Los corazones sencillos Llenos de fe Hoy nosotros Nos reunimos Como les decía Para darle gracias A Cristo Y para Pedirle además Para presentarle Una plegaria Por nuestro Presidente En este fin de año Nos agarró El fin de año Con un miembro De la familia Enfermo Pero Con unos Deseos De vida Y con una Fuerza Y una esperanza Inconmovibles Así que Eso ya es Parte fundamental De la vida De la sanación Tener una gran fe Y hoy Eso es lo que le pedimos Al Señor Fíjense que Él al final Del Evangelio Del trozo Que hemos leído De la Biblia Tomado del Evangelio De Marcos Capítulo 9 Dice Esa clase Solo sale A fuerza De oración Hay enfermedades Hay dificultades En las que Es la oración La fuerza Infinita Espiritual Profunda Que llevamos Todos los seres humanos Indistintamente De la De la religión Que profesemos Porque apenas En un cielo Estrellado Levantamos La vista Y miramos La infinitud Del universo Y ya no podemos Hacer otra cosa Sino darle Gracias a aquel Que creó tantas Maravillas Y al mismo tiempo Hoy le pedimos Por la salud De Hugo Rafael De nuestro hermano Querido Para pedirle Al Señor Que pase Y lo sane Que es el pueblo Todo Que le está diciendo Hoy El pueblo de Venezuela Y todos los pueblos Y todos los pueblos del mundo Le está diciendo Si puedes Si puedes Hacer algo Ten piedad De nosotros Y ayúdanos Y tú Jesús Que nos respondes Que si puedo Todo es posible Para quien cree Y entonces Y entonces le respondemos Con el personaje Del evangelio Creo Señor Pero ayuda Mi falta de fe Otras versiones De la Biblia Dice Creo Señor Pero aumenta Mi fe Que es poquitica Dame un poquitico Más de fe Entre todos Unidos Solidarios Con esa esperanza Flor de labios Que siempre nos ha caracterizado A las venezolanas Y a los venezolanos Por eso ahora Acompañado de esta Reflexión Que quería dejarles Tenemos también La reflexión De un niño De un niño Que ha compuesto poemas Porque aquí han pasado Tantas cosas bellas Alrededor de la enfermedad Del presidente Se nos ha despertado La mística La poesía El deseo de orar Nos hemos crecido Espiritualmente Así que Hay un niño Que espontáneamente Vino a la oración Y vino a ofrecer también Su poesía Como oración Recuerden que transmitimos En vivo y directo Desde la iglesia de San Francisco Esta oración Para agradecer a Dios Por todo lo recibido Durante este año 2012 Y para pedir por la salud Del presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez Esta oración Está siendo dirigida Por el padre Numa Molina Y vamos a escuchar A continuación Bajo un cielo Esperanza Un sábado En la noche Va un cielo Esperanza Un sábado En la noche A su pueblo Informó Que por motivo De la inmensa Campaña Del 7 de octubre Que ganó Que había recaído Y por lo tanto Necesitaba Otra operación Lo dijo Como todo un varón Con valentía Y honor Que a su pueblo Impresionó También dijo A su pueblo Que no se preocuparan Por él Que ya teníamos patria Y que su pueblo Terminaría Lo que Bolívar Empezó Para ser libre De las potencias De hoy Y el ángel Que lo protege Desesperado Fue a decirle Al señor Que había un pueblo Que lloraba De dolor Porque su presidente Se enfermó Y el señor Conmovido A Cuba Se presentó Con José Gregorio Hernández Y a Chávez Lo curó Muy bien Después de este momento Tan hermoso De poesía De un niño Vamos a pasar Seguramente Seguramente está viendo Ahora Sí Lo que me hicieron saber Está viendo Y está orando Con nosotros También Y desde aquí Presidente Le decimos De un niño De un niño Gracias. Presidente, este aplauso es la oración de tu pueblo. Este largo aplauso significa la larga oración y el camino espiritual que todas y todos hemos emprendido por tu salud. Desde aquí, todo el cariño de tu pueblo que brota expresado en un aplauso, pero también en una oración y en una bendición que ahora le vamos a enviar desde aquí a ti, Presidente, y a todos los enfermos y enfermas de Venezuela, a todos los que sufren, también a todas las familias, a todo el pueblo que hoy está cerrando este año, que lo podamos hacer así, con el corazón lleno de Cristo, lleno de los valores cristianos, para seguir construyéndonos como país, unidos, siempre unidos, apostando por la paz y por la felicidad de todos. Les diste el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos, oh Dios, que nos dejaste la memoria de tu pasión en este admirable sacramento. Concédenos venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que podamos experimentar siempre en nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, bendito sea Dios todos, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea el nombre de Jesús, 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 bendito sea el nombre bendita sea su santa e inmaculada concepción, bendita sea su gloriosa asunción, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea San José su casticismo esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor, danos sacerdotes, Señor, danos sacerdotes santos, Señor, danos muchas familias cristianas santas, Señor, danos muchos hombres y mujeres santos. Señor, danos muchos hombres y mujeres santos. Señor, danos migaños. Señor, danos y muaks Macán. Gracias.